¿Qué tal amigos? Desde el Servicio Meteorológico Nacional les damos las condiciones del estado del tiempo para este fin de semana. Les comento que durante este sábado se localizará un sistema de baja presión frente a las costas de Jalisco y Nayarit, aunado a la corriente en Chorro, favorecerán la entrada de nubosidad proveniente del Océano Pacífico hacia los estados del occidente, sur y centro del país, donde se esperan lluvias moderadas a puntualmente fuertes. Para este domingo, en dichas entidades, las lluvias serán de ligeras a puntualmente moderadas. También les comento que para este fin de semana se localizará un sistema de alta presión sobre el Golfo de México. Su circulación favorecerá tener un evento de surada, es decir, vientos del sur que pueden alcanzar velocidades hasta los 55 kilómetros por hora sobre la vertiente del Golfo de México, sureste y península de Yucatán. Cabe mencionar que en dichas entidades durante este fin de semana se espera una recuperación paulatina en las temperaturas debido a la entrada de humedad que estará acarreando ese sistema de alta presión. Además, no se descarta la presencia de lluvias ligeras aisladas en dichas entidades. Por otra parte, se localizará un canal de baja presión en los estados del noroeste y norte de la República Mexicana, donde se esperan vientos de moderada a fuerte intensidad, es decir, vientos que pueden alcanzar velocidades hasta los 50 kilómetros por hora sobre la porción norte de Baja California. Sonora y Chihuahua. Las lluvias más importantes para este fin de semana, como ya les había mencionado, se estarán registrando en las ciudades y los estados del occidente, sur y centro de la República Mexicana. El pronóstico para este fin de semana en las principales ciudades del noroeste de la República Mexicana prevalecerán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado con temperaturas calurosas. Para Ciudad Juárez se esperan máximas entre los 30 a 32 grados centígrados y Hermosillo superará los 36 a 37 grados centígrados. Mientras que para el noreste de la República Mexicana prevalecerá un cielo despejado a parcialmente nublado con ambiente caluroso. Para Monterrey las máximas alcanzarán los 30 a 31 grados centígrados y Tampico entre los 28 a 29 grados. Para el occidente y centro de la República Mexicana, como ya les había mencionado, se esperan lluvias importantes durante este sábado. Para Guadalajara la máxima será de 25 a 26 grados y Querétaro con máximas entre los 18 a 20 grados centígrados. En el sur y centro de la República Mexicana prevalecerá un cielo medio nublado con probabilidad de lluvias. Para Chilpancingo las máximas serán de 25 a 26 grados y no se descarta la presencia de lluvias acompañadas de tormentas. En Puebla la máxima será de 18 a 20 grados centígrados y Cuernavaca máximas entre los 22 a 23 grados. Para el oriente, sureste y península Yucatán prevalecerá un cielo despejado parcialmente nublado. Para Mérida, Cancún y Chetumal las máximas estarán entre los 28 a 29 grados centígrados. Mientras que para el puerto de Veracruz se prevén máximas entre los 22 a 23 grados. El pronóstico para los siguientes tres días aquí en la Ciudad de México se esperan temperaturas mínimas entre los 6 a 9 grados centígrados y máximas entre los 20 a 23. Para el día sábado existe una probabilidad del 20% de que se registren lluvias. El día domingo y lunes tendremos un cielo despejado a parcialmente nublado. Si usted requiere de mayor información meteorológica, lo invito a que consulte nuestra página web o también nos puede seguir en nuestro Twitter. Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias.